Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo e ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás. Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo e ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber que siento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.